Muchas gracias, muchachos. Un saludo a mi novia que está ya en primera mano. ¡Apera! Ella no sabe, pero sí es mi novia. No, entonces dejaría de ser cocina de solteros. Ahorita soy soltero, porque como ella todavía no sabe si yo soy soltero. Y precisamente hablando de esos solteros, el día de hoy les tengo una receta especial y favorita de todos los solteros. Favorita, favorita, baby. Porque es muy fácil de hacer. Tenemos pollo, es muy nutritiva. Tenemos pollo, tenemos un poquito de tocino, tenemos queso, tenemos un quesito crema. Entonces vamos a hacer una combinación de ingredientes, pero le vamos a poner una salsita que es un toque especial, que es una salsa picante de alitas. ¿Les gustan las alitas? Sí. Nada más, bueno. ¿A ti no? No es lo máximo. Hoy voy a hacer que cambies de opinión, mi querido Pepe Bandera. Bueno, vamos a sorprendernos con lo que nos vas a hacer. ¿Cómo se llama el platillo de hoy? ¿Cómo le ponemos? El uyuyuy. ¿Sabes? No, muchos de ellos... Oye, el pájaro uyuyuy. ¿Es el uyuyuy? Sí lo han probado, muchachos. Oye, pues vamos a empezar. Me acordé por las alitas. Vamos a empezar con este sándwich uyuyuy. Allá, el uyuyuy. Y vamos a poner en nuestra sartén, que ya debe estar bien caliente. Uyuyuy. Uyuyuy. Una taza, muchachos, de bacon. ¿Sabes bacon? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes bacon? A ver, el tocino tiene que estar... ¿Cómo les gusta el tocino? Que esté bien, bien... A mí me gusta... A mí, crunchy. Crunchy igual, sí. Sí, como crujiente. Bueno, pongan mucha atención en casa, porque esta es una receta muy, pero muy fácil de hacer. Y la verdad que es un sándwich diferente. Y a los chavos les va a encantar. A los que no comen tanto chile, lo pueden hacer con otro tipo de salsa, porque hay tres niveles de salsa de alitas. Muy picante, ya sabes, la extreme, la E y la normal. Ok. La E y la normal. Entonces, vamos a poner... Pepe Bandera, ¿lo quieres bien crunchy? Bien, bien cocido, sí, porfa. Ahí está, bien cocidito. Ahí está nuestro tocino. Vamos a deshebrar el pollo. Y te pides así tu pieza de pollo, este... Una pechuga de cebrada. Una pechuga. Sí, me da mi rabadilla de pieza. Y fíjate, pides dos piezas de pollo, una cabeza de pollo y con eso te haces un caldo, ¿no? Sabes que es abraza. No has hecho tu pieza. Ok, pollo, tocino, o sea, ahí tenemos proteínas de cerdo y tenemos grasa. Aquí está parte de tu... No puede ser, ¿en serio? Yo le cargué a Ida a quien le echara una flecha. Pero este... ¡Charlie! Fíjense que ahorita, como trae... Fíjate, traigo tapado al oído, ¿no? Oye, sí. Hermanito, ¿puedo pasar? Pásale, muy brillante. Pásale, aquí te espero un sartén bien caliente. Oye, te ponen la música que estamos hablando de música de tiburón. Oigan, oye, no, Charlie, es que me están pidiendo, yo quiero hacer... ¿Qué? Que aclaremos lo que sucedió en la mañana. ¿Qué pasó? Yo soy ser algo rencorroso. Que se te reventó el oído. Oye, hasta sangre me salió, canijo. Hasta sangre me salió. A ver, familia. Charlie y yo, de verdad, nos llevamos... ¿Pero quién nos está poniendo...? En las redes. Tenemos Team Charlie, Tim y Roberto, ¿eh? ¿Ah, sí? Estamos parejos. ¿Cómo vamos? Porque yo no le he oído. Estamos parejos. Pero sí queremos platicar con ustedes que Charlie y yo, así nos llevamos. Como él me molesta, yo lo molesto mucho, lo sabemos. No pasa nada. Pero somos amigos y de verdad nos llevamos como hermanos. Sí, se enojó, me enojé, pero lo arreglamos. ¿Ah, tú te enojaste? ¡Ah, chis, achis! ¿Sabes qué? Perdón, Roberto. Ya me habías pedido perdón. Ya me perdonó. ¿Sabes qué? Estamos en la cocina. Oye, pero mira, para que no haya ningún problema. Y traigo un cuchillo en mano, Roberto. Entonces, este... No crean que Charlie me sacó el programa hace rato. No. Solamente es que yo fui a comprarle un regalito. A ver, ten el manito. ¡Ah! ¿Qué es el manito? Ahora sí, ahora sí, mira. Y yo te dejé un regalito en tu cámara y no. Oigan, no, ya fuera de broma. Él y yo no estamos peleados. No, para, para. A ver, quítalo porque los voy a... Sí, sí, sí. No, mejor déjate. ¿Qué pasa es que agarré la pieza de pollo? Pues yo la verdad que ni había leído las redes sociales, muchachos. Yo sí. Espérate. Entonces, a ver, vente para acá. ¿Qué más necesitas? Para que veas que no hay record. Vamos a ponerle pollo. Oye, Mau, pero te ibas a recordarles algo. Tenemos un partido. Sí, tenemos un partido de fútbol que justamente se pueden hacer este sándwich. Rábano, rábano, rábano. La noche, obviamente, aquí por Imagen Televisión, ahí lo estamos viendo. Una liguilla de alarido. Oye, ¿puedes pedir tu sándwich a la hora de ver el partido? El sándwich, Charlie, ¿cómo se llama? El Uyuyuy. El Uyuyuy. En el 3.1, Imagen Televisión, ya lo sabe usted, les recuerdo, 9.30 de la noche. León, Tigres, partido de ida de la Liga MX, no se lo pueden perder. Imagen Televisión, atentos con todo y sándwich. Oye, a ver, ¿qué más le pusiste, Charlie? Porque ya nos perdimos. Está platiqui, platiqui, muchachos. Fíjate, le puse tantito queso manchego que también ya tiene que estar desmoronadito. Le puse queso crema, ya saben, ese de barrita que encontramos en cualquier lugar. El pollo deshebrado con el bacon, ¿cómo se dice en español? Tocino. Con el tocino, allá. Tocino. Y este, y con un poquito de lo que viene siendo apio. Entonces el apio bien cortadito, todo bien finito. Y vamos a hacer toda esta revoltura, muchachos. Tiene que estar bien caliente nuestro sartén. Ya que está caliente y estamos haciendo esta revoltura, que está bien sabrosa, la verdad. La revoltura. Le vamos a poner lo que viene siendo su salsa. Que su salsa, que su salsa de alitas. Que aclaró que había tres diferentes tipos de picores. Está la extreme, la más o menos, y la Uyuyuy. Esta pica Uyuyuy. Esta es Uyuyuy. ¿Tú sabes cuál es el pájaro Uyuyuy? Sí, ¿qué hace? ¿Pero por qué motivo? Porque así Uyuyuyua. Porque se emociona. No, cuando va a aterrizar. Está buenísimo. Ahorita te cuesta. Yo creo que es como becha internacional. Ahorita aquí la parte del Animal Planet le toca a Maurita. Yo soy bien nacente. Oiga, hay un hashtag que hay que seguir que es de solteros para que nos platiquen. Hay gente que dice que son mañas, no son mañas. ¿Qué hacemos los solteres? Y tenemos algunas dudas de lo que hacen los solteros. Dicen que no nos lavamos los dientes antes de dormir. ¿Es de solteros? Tener el refri basado, Charly. ¿Qué pasó? Eso sí es de solteros. ¿Cuál es de solteros? Desconecta eso. Eso es peligroso hacer. Ojo, eso. Nunca metan el dedo ni nada. A ver, voy a ver. Trárate. Deja, deja. No, yo. Es así. Es así. Permítanme. Bótalo. Me estás tirando la sección. Ahí está. Ay, Roberto. No solo el oído, también la sección. Oye, no manches. Y me duele más la sección que el oído. Híjole. Bueno, entonces vean cómo queda. A ver si te puedes acercar arriba. Dale foco. Por favor, ponte la chuleta, mi rey. Oye, este sabes que es mi favorito, ¿verdad? Y lo que vamos... Sí, por eso te lo hice, mi rey. Gracias. A ver. ¿Te gusta? Sí, de verdad. Pásame lo que te encargue este. Y vamos a ponerle aquí a lo que viene siendo nuestro changuis. Nuestro pan tostadito. Puede ser pan de grano. Hay unos pan con avena, con... ¿Ya sabes, Pepe? Sí. Sabe delicioso. Sabe todo el menjurje y se lo pones al sándwich. Y le podemos poner un poquito de berros. Cancélame el berro. No, sabe delicioso, hermano. Ahorita lo vas a probar. ¿Lo quieren así o lo quieren en sándwich? Ese es también, ¿no? Yo creo que así como tostada, así te evitas. Pero oye... Pepe, pruébalo, por favor. Ahorita lo voy a probar, ahorita. No, ahorita es ahorita, ándale. Nos tenemos que ir. Ahorita nos vamos a ir, pero vamos a oír un poco de música. Me parece que hoy es el Día del Músico y a esto nos estamos dedicando el día de hoy. Vamos a echar un ojo lista, Pau. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.